Capital FM presenta Tribuna Pública Un programa de cultura y entretenimiento con actitud veraz donde encontrará la opinión de artistas, médicos e invitados especiales Tribuna Pública Conozca el acontecer actual del estado de Morelos en Tribuna Pública Al aire, el maestro Alexis Pola Barradasi Tribuna Pública Amigos, bienvenidos a este subprograma Tribuna Pública Hoy les presentaré al doctor Benjamín García Huerta con el tema La legalización de la marihuana Tendremos en nuestra sección La música en el mundo, música de Rusia Estará con nosotros la doctora Eloina Cordero, cardióloga, con el tema Arritmias Cruni nos hablará sobre la historia de Santa Claus El doctor cirujano, ortopedista Moisés Noriega Nos hablará sobre la hernia de disco Y yo les hablaré sobre un tema de actualidad El tratado de libre comercio Llamado T-Mex Entre México, Estados Unidos y Canadá Tendremos la presencia de la Universidad Lasalle Cuernavaca En la voz de la maestra Marielena Liñán Vadim Coordinadora del Área de Humanidades Espero que este programa sea de su agrado, amigos Les doy la bienvenida a este que es el segundo simposio de la Sociedad Morelense de Desarrollo e Investigación en Salud Mental Tengo el gusto de presentarles al maestro Benjamín García Huerta Les voy a dar una pequeña semblanza de su currículum El maestro Benjamín García Huerta es licenciado en Psicología por la Universidad Imeroamericana Consejero en Adicciones por la Clínica ADC Cantú Especialista en Adicciones por el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix Con máster en Neurociencias y Biología del Comportamiento por la Universidad Pablo de Olavide Les pido un fuerte aplauso para recibirlo y escuchar esta ponencia que tienen preparada para nosotros Hola, buenas tardes Muchas gracias por abrir este espacio Seguiré celebrando siempre que nos den un poquito de espacio para hablar de lo que nadie Bueno, lo que muchos hablamos, todos estamos aquí Pero que pocos nos escuchan, nuestros gobernantes que traen ya una agenda bien determinada por otro tipo de fines Que es lo comentar un poquito aquí Pero bueno, como estamos con el tiempo encima Entremos en materia Me toca platicar con ustedes consideraciones, opiniones, anécdotas clínicas Vivencias en el área del tratamiento a las adicciones De cómo está impactando estas políticas Y cómo van a impactar y cómo ya están impactando Porque los efectos ya los podemos ver en inmediato Todo este propagandismo que se le ha hecho a la marihuana ya generó un efecto Dirían los pro marihuana, diríamos los que nos dedicamos al tratamiento un daño Porque ahorita ya en el discurso de los jóvenes es que la marihuana es medicinal Pero de qué estás enfermo No, de nada Y entonces, ¿por qué fumas? Pues prevención Por si acaso O sea, ya es un tema de veras Es interesantísimo ver cómo ya no lo perciben como una situación que les hace daño Ya esto ha permeado mucho la mediatización y toda la mercadotecnia que hay acerca de la marihuana De la supuesta marihuana medicinal Pero bueno, quisiera empezar nuestra plática del día de hoy señalando este punto Encontré este dato que me pareció interesante en esta revista Les doy aquí el dato Esta revista hace un análisis de cuánto dinero invierten los países de Latinoamérica En sus sistemas de salud en proporción a su producto interno bruto Como ustedes podrán ver, México es un país que en este comparativo que se hace de Latinoamérica Nuestro país invierte el 6% de producto interno bruto en proporción para la salud, para el sistema de salud Sin duda eso, creo que nadie me dejaría mentir que podemos notar que nuestro sistema de salud Si bien funciona, pues tiene complicaciones hasta que uno requiere el servicio Y yo hace poquito fui a una consulta oftalmológica y tuve que ir a formarme desde las 5 de la mañana Y tuve mi cita y fui atendido muy bien, pero es complicado, todo el mundo aquí lo sabemos Sabemos lo saturado que está nuestro sistema Sabemos lo complicado que es darle continuidad a las citas de seguimiento Y bueno, todos estos temas se pueden explicar en mucho, pero son muchas más aristas debido a esto Pero solo señalo este punto del 6% como para dar un inicio a este análisis del contexto actual Que lo han hecho varios y empezar con las consideraciones Existen muy fuertes intereses económicos que hay detrás de estas campañas de legalización De un supuesto uso de la marihuana como medicina De entrada es muy interesante el cambio mediático que han hecho de la palabra Ya no se habla de marihuana, se habla de cannabis Y eso es para quitar el estigma semántico de marihuana igual a droga mala Cannabis, medicina, ay qué padre Es como un juego de cómo está con el lenguaje Juegan, lo sabemos Y para muestra, por favor los invito a que compren la revista Expansión de este mes Cuando la leí y leí el artículo que es buenísimo Y que hablan de que es un mercado que se estima que para el 2025 valdrá 146 mil millones de dólares Y que México puede volverse líder de este mercado Dependiendo de cómo los marcos legales hasta dónde lo dejen ir La verdad es que me hizo dudar mucho y me hizo cuestionarme si estoy haciendo lo correcto Si estoy del lado correcto De verdad, no es mentira, no es broma Lo dijo en serio Si dije, híjole, yo aquí correteando la chuleta Hace años, les cuento una neta, hace 19 años, 20 años que inicié mi formación en adicciones Me acuerdo que uno de mis maestros, el doctor Elizardo Becoña Un gran médico de la tratamiento de adicciones en España Nos decía Jóvenes, las drogas producen mucho dinero Blanco y negro Ustedes decían de cuál ganan Pues parecía ser que Pues ahora hay un mercado nuevo del cual uno se puede volver multimillonario En estas áreas y ya estamos protegidos por la ley Ya no tenemos que ser narcos La verdad es que los invito a que lo lean Es impresionante los datos que reportan Es impresionante todo el tema que hay de aquí detrás De todo el esquema financiero que hay por detrás Y evidentemente esto inmediatamente nos sesga Y nos hace cuestionarnos todo el sentido de estos argumentos de marihuana médica O uso médico de marihuana O productos hechos de marihuana para el tratamiento de ciertas dolencias Ya de entrada eso nos genera un sesgo Decir, oye, espérate, nos lo hace cuestionar Sabemos que uno de los discursos Que hay detrás de estas políticas Es que se tiene la buena intención Con esta alegración de disminuir la criminalidad Disminuir la violencia O la inseguridad que hay en nuestro país Y yo sigo sin entender cómo O sea, cuál es la relación de A con B Y pues van a decir Pues sí, ya el narco no va a poder Pero bueno, el narco hace de todo Gasolina, trata, otras drogas, acuestros Sigo sin entender la lógica de esto que nos plantean Pero bueno, son nada de los planteamientos Sigo sin entender esta lógica Nos comentaban hace ratito De el sano desarrollo de la personalidad Pero cuando me enfermo Dame tratamiento y gratis Entonces ahí, sí, dame mi libertad Para yo usar con mi cuerpo lo que yo quiera Y desarrollarme libremente Pero si me enfermo por mis decisiones Entonces trátame Gratuita y eficazmente Hay muchas cosas a discutir Pero son argumentos que La verdad es que cuando los hemos querido discutir con ellos Pues no se llega a nada Sin embargo, algo que sí es importante plantear Es que todas estas políticas Y todo este propagandismo que hay Hoy en día, pues pareciera ser que No contempla en ninguno de sus alistas Nada Tal vez voy a pecar de osado Al decir que todo lo que he leído Que no ha sido todo Pero de verdad se lo he leído Yo no leo nada de salud pública O no leo nada de cómo se relaciona La propuesta a un tema de salud pública Nada Yo no logro encontrar esos datos A lo mejor sí los hay No han llegado a mí esos textos Pero no encuentro Por eso me atrevo a plantearlo así Uno de las consideraciones es Pues esta estrategia no contempla La salud pública Impactos Y por eso les plantó este dato Otro país Con un sistema de salud Que todos los habitantes del Reino Unido Tienen derecho a la seguridad social Una seguridad social Un servicio médico De alto nivel Etcétera, etcétera Cuando aquellos que están en un proceso Muy parecido al de nosotros Que están apenas en estos procesos De legalizar Ya hablaron Ya se hizo un estudio Donde señalan Y ellos estiman Que más o menos esta medida Va a acarrear En datos aproximados A nivel de su población En población de jóvenes De 18 y 24 años A aproximadamente 100 mil adictos Nuevos Tras esta política De legalización de la marihuana Intenté hacer Una especie De transpolar los datos Con nuestros datos mexicanos ¿Cuántos nos daría? Pero la verdad es que no me salió Estos datos se hicieron A partir de una pregunta Que es Se lanzó una pregunta A esta población en particular 18 a 24 años Y la pregunta fue Si la marihuana fuera legal La probarías El resultado fue Un rotundo sí Casi el dato Es del 100% Y en función de eso Dijeron Bueno pues Analizamos a tantos jóvenes Tenemos tantos jóvenes En nuestro país Y en proporción Usando los datos Que sabemos De que De cada 11 personas Que fueron a marihuana Al menos uno Va a desarrollar adicción Pero que si esto lo pasamos A gente joven Se baja a seis A uno de cada seis Pues se dieron el estimado De 100 mil Pues nosotros Tenemos muchos más Habitantes que el Reino Unido Muchos más Muchísimos más Bastaría que Nos pusiéramos A platicar Con cualquier Coordinador Director Centro Psicólogo De cualquier Capa Para que me digan Es que es una Tontería No nos damos Abasto No podemos Nos rebasa No tenemos Yo que estoy en la clínica Y que hoy me toca hablar Desde la parte Del tratamiento Y la clínica Pues veo esto Veo estos fenómenos De cómo A nivel de Respuesta De la salud Estamos rebasados Por el problema Pero pareciera ser Que nada De esta información Es relevante Para los intereses Que Pareciera ser Que son Los Los únicos Intereses Que la legalización De la marihuana Responde a fines Económicos No tienen nada Que ver Con la salud O sea Yo plantearía eso Como un Como una de mis Conclusiones La atención Está fragmentada Y segmentada No es que no haya Porque si hay Hay muy buenos trabajos Hay muy buenos intentos Hay muy buenos logros Hace ratito Hablaban de la prevención Y bueno Hay datos Buenísimos Sabemos que el alcoholímetro Fue un Una estrategia Increíblemente buena Sabemos que Todas las medidas De tabaco Han sido positivas Se han dado datos Muy positivos O sea Hay medidas Funcionando Y hay muchas cosas Que están haciendo Que están dando resultados Pero En general Podemos decir En el aspecto general La atención O la forma En la que se enfrenta La salud De la adicción En México Es fragmentada Y segmentada Fragmentada Porque Se van a repartir Los recursos Entre muchos Actores Una parte La ejerce el Estado Otra Las organizaciones O sea Digamos Acciones civiles O la obra social Y otra Las clínicas privadas Y pues ahí Podemos ver Los centros CAPA CIJ Podemos ver La cantidad enorme De anexos Que hay en el país Que hoy Que ya están regulados Por la norma Les cambió el nombre No recuerdo Es albergue No recuerdo el nombre Cuando se regulan Y pues clínicas privadas Que también sabemos Que hay una Aquí en este Estado En particular Hay una proliferación De clínicas privadas Importante Entonces Esta fragmentación De la respuesta De salud O sea La respuesta Del tratamiento Pues va a debilitar La intervención De entrada Y por eso Hablamos De lo segmentado Pues no hay Una única institución Que nos diga El protocolo De manejo Del paciente Adicto Adolescente A inhalables A marihuana O general Es Y los tenemos Los hay Pero Si hay los protocolos Y tenemos las guías Pero A lo que me refiero Es a esto Al no haber Una sola institución Si no muchas Pues cada quien Va a tener Su propio estilo Su propia agenda Y un pedazo Y va a atender A un pedazo Del problema Les cuento Hace Semana pasada Tengo una paciente Menor de edad Femenina 17 años Con fuerte Un terrible Trastorno Por uso De marihuana Severo Además de eso Agreguemos Al comportamiento Autolesiones Ideación suicida Frecuente Algunos intentos Aunque son lejanos No muy letales Conducta sexual Ustedes conocen El perfil Estoy describiendo Un paciente Clásico Que vemos Muy seguido Y de pronto Llamo a dos clínicas Y les digo Oye doc Te puedo mandar A mi paciente Así No, no me la mandes Por No te la puedo decir ¿Por qué? Porque me vas Me vas a organizar A mi grupo Entonces de repente Me quedé con esta paciente Sin poder mandar Al menos a tres clínicas Que son importantes Que son conocidas Que tenemos Tienen historia Donde no fue admitida El perfil de la paciente Por lo disruptivo Del cuadro Y así nos pasa Cuando tenemos Un paciente psicótico Con marihuana No, no me lo mandes Porque yo no veo duales Entonces ¿A dónde lo mando? Bueno, pues lo mando al hospital psiquiátrico Pues no, yo no veo toxicómanos Yo no veo dependencias Yo no veo quimicodependencias Entonces Bueno, bájalo a la psicosis Y luego me lo mandas a la clínica Es que esto es un problema Y esto es algo Que me enfrento frecuentemente Oye Tengo un adolescente Que está Ya golpeó a la mamá Ya robó No deja de drogarse No sé qué Internenlo En contra de su voluntad Híjole, no tengo Una institución Seria Que pueda manejarme Un tratamiento involuntario Donde no ponga No ponga en peligro La integridad de mi paciente Tenemos Tenemos lugares Donde sabemos Que los enchanclamos ¿No? Decimos Sí, pues no Pues chorichancla Y afortunadamente Hay algunos lugares Que están funcionando Bien bajo este protocolo Cosa que son No nos golpean No nos esclavizan Pero esta segmentación Y lo que les planteaba De cada quien con un estilo No, pues yo soy doble A Es cien por ciento No, pues nosotros somos Minnesotas No, pues nosotros somos Este Cristianos Cienseólogos Es que híjole Hay de todo Lo han visto Si están en esto Ustedes lo han visto Pues evidentemente Cada uno tomará Un pedazo del problema Y esto nos debilita Como intervención Estamos debilitados La opinión que yo podría dar Desde mi experiencia Es que No es que no se estén Haciendo esfuerzos Es que los esfuerzos Al tener estas particularidades Es un esfuerzo débil Por eso podemos ver Que los datos Pues los datos No nos alentan Los datos El pasado Representante de la CONADIC El doctor Manuel Modragón Él nos planteaba este dato El año pasado No sé si fue el año pasado No recuerdo Pero él planteaba este aumento De que se ha habido Un aumento Del cien por ciento En cuanto a usuarios De cannabis Y pues resaltando Lo peligroso Que ya se comentó Lo comentó En las áreas del cerebro Las vulnerabilidades En la gente joven Ya se resaltaron Todos estos datos Pero estos datos Son alarmantes Esta situación De que vamos a ver Que en la Encuesta Nacional El consumo de drogas Al alcohol y tabaco Que se presentó en el 2017 Hubo un Se duplicó O sea el cien por ciento Un aumento del cien por ciento Esto es delicado A nivel de Lo que nos viene De problema Y bueno aquí Les pongo más datos De lo mismo Se sabe Y estos son los datos De la Encuesta Nacional El consumo de drogas Y estudiantes Dos mil catorce Toca ya que se haga Decían hace ratito Ya viene pronto Pero la que tenemos Hablaba Nos dan estos datos La marihuana Es la sustancia De mayor uso Tanto secundaria Como acherato Y su prevalencia Es del 10.6 por ciento O sea altísimo Y entonces Aquí otra vez Nos vienen Cuestionamientos Estoy viendo Que mi 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 Población de riesgo Es mi población Joven Es mi población Mucha de esta población Es menor de edad Mucha de esta población No tendría que tener acceso Pero tiene acceso Pero estoy viendo Estos datos Alarmantes A nivel Secundario De la bachillerato Y estos datos Están siendo En nuestro país Y fueron tomados En nuestro país Considerando Que hasta el día de hoy Sigue siendo ilegal La venta Y el consumo De la marihuana Podemos esperar Cuando estas medidas Se ejercen Y cuando esas medidas Estén Listas Para Que ya liberen El mercado Pues claramente Podemos esperar Que estos números Se van a disparar Si bien No vamos a ser fatalistas Y vamos a armar Un Un Escenario Caótico Y no vamos a decir Que todo el mundo Va a estar drogado Pero podemos esperar Nos permite Mantenernos en la postura Que hemos estado Que hemos estado Toda la vida Muchísimas gracias Por su escucha Y espero verlos pronto Está usted escuchando Tribuna Pública Con el maestro Alexis Pola Barradasi Continuamos ¿Te gustaría generar transformaciones En ti que te permitan cambiar el entorno en el que te desenvuelves? Haz lo posible Estudia la maestría en desarrollo humano En la Salle Cuernavaca Pregunta por los descuentos en inscripción Y aplica para obtener una beca Informes al 311 5525 extensión 405 En la Salle Cuernavaca Grandes cosas son posibles En 1985 Quedaban paralíticos mil niños por día A causa de la polio Entonces Rotary International Se fijó una meta Erradicar la polio del mundo Tras inmunizar a dos mil millones de niños Estamos a punto de alcanzar esa meta La erradicación mundial de la polio Eso es la humanidad en marcha Eso es Rotary Ya continuamos con más de Tribuna Pública En Capital FM Tendremos en nuestra sección La música en el mundo Música de Rusia La música en la Salle Cuernavaca 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 Estará con nosotros la doctora Eloina Cordero Cardióloga Con el tema Arritmias Hola amigos Hoy vamos a platicar de las arritmias del corazón El corazón, como toda una máquina, tiene un sistema eléctrico, un sistema mecánico y un sistema hidráulico. El sistema eléctrico es el que se encarga de mandar el estímulo eléctrico para que el corazón se contraiga y ejerza la función mecánica. Si tenemos algún trastorno en el sistema eléctrico, se pueden presentar arritmias. Las arritmias son de muchas clases, hay muchas categorías de arritmias y es importante que podamos ir distinguiendo o podamos acudir al médico para que igual, de acuerdo a la sintomatología, nos pueda ayudar a clasificar el tipo de arritmia que tenemos. El día de hoy vamos a hablar de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular se conoce como la más arrítmica de todas las arritmias y esto les da más o menos una idea de que es una arritmia que desafortunadamente hace que el ritmo del corazón se pierda de forma completa. El problema de esta arritmia es que se origina en la parte superior del corazón que son las aurículas, por eso es un nombre de fibrilación auricular y se llama fibrilación porque el ritmo que llevan las aurículas tiende a ser muy alto. Las aurículas en la parte superior pierden prácticamente el mando del marcapaso principal y entonces laten a más de 400 latidos por minuto. Como ustedes imaginarán, este número de latidos no puede pasar al ventrículo y no puede latir el corazón a esa frecuencia. Por lo tanto, se establece una descoordinación entre la parte de arriba del corazón, que son las aurículas, y la parte de abajo. Esto origina justamente esta irregularidad en el ritmo cardíaco. Uno de los problemas principales de esta arritmia, uno de los síntomas principales, es que el paciente no la siente. Usted posiblemente no sienta que tiene el corazón más rápido o que está latiendo de forma irregular, pero el problema fundamental es que tenemos un poco más de sueño, que finalmente hay mucho más fatiga, a actividades habituales y esto es porque al perder la coordinación entre la parte de arriba del corazón y la parte de abajo, se pierde aproximadamente de un 20 a un 25% de la cantidad de sangre que tiene que salir para surtir al resto del cuerpo. Una vez que el diagnóstico de fibrilación se ha establecido y que vamos a iniciar el tratamiento para la arritmia, pero también el medicamento anticoagulante, es importante hacer el hincapié en que ahora, en forma muy reciente, hay medicamentos muy novedosos para el tratamiento de evitar esos coágulos en la fibrilación auricular, así como en otras aplicaciones, pero finalmente estos medicamentos se llaman anticoagulantes. Los anticoagulantes se presentan como de dos tipos, unos que requieren para su empleo varios días de impregnación y un control muy estricto de forma mensual o trimestral y que se asocian a lo que depende de su acción, para que puedan ejercer su acción, se requiere de una substancia que es la vitamina K, son vitamina K dependientes, así se llaman. Pero esta nueva gama de anticoagulantes nos permiten ya no tener algunas restricciones que se tienen cuando se ingieren algunas verduras dependientes justamente de estas vitamina K que está en los vegetales y entonces hay menos restricción para el empleo de estos nuevos anticoagulantes, no se tiene que estar en una vigilancia constante, a diferencia de los anticoagulantes con vitamina K o dependientes de vitamina K, y entonces esto hace que sea mucho más cómoda la administración de estos medicamentos y que haya menos eventos de sangrado sobre todo, porque como ya les comentaba, los anticoagulantes van a permitir que no se formen coágulos, pero quizá el mayor riesgo del empleo de estos medicamentos es justamente el sangrado. Entonces, el tener esta posibilidad y estos avances en el tratamiento de los anticoagulantes hace que el tratamiento también para los pacientes con fibrilación auricular sea más eficiente. Esta arritmia es muy importante y por lo mismo vamos a seguir platicando de ella y de otras en nuestra próxima entrega. Y recuerden, cuide su corazón. Cruni nos hablará sobre la historia de Santa Claus. Hola amigos, bienvenidos a este espacio con Cruni. Y hoy vamos a hablar de dónde viene el personaje que todos conocemos de Santa Claus. Pues vamos a empezar con que Papá Noel o Santa Claus, como es conocido, este nombre del personaje que está encargado de darnos los regalos en la Navidad, está basado en la figura mística del obispo cristiano Nicolás de Mira, quien vivió en el siglo IV en Anatolia, Turquía, y que a la fecha posee más de 2.000 templos de tributo en todo el mundo. Actualmente sus reliquias se conservan en Bari, Italia, porque cuando los musulmanes conquistaron el territorio turco, un grupo de católicos romanos sacó de allí en secreto las reliquias del santo y se las llevó a la ciudad italiana. Nicolás era un hijo de una familia acomodada, pero él destacó por su sencillez y sus servicios a los demás. Su padre deseaba que siguiera sus pasos como comerciante en el mar Adriático, mientras su madre pretendía que fuera sacerdote como su tío, el obispo de Mira. El deseo de sus padres quedó en el titero cuando la peste negra se los llevó, y en ese momento su obra cobró vida. El muchacho, conmovido por la desgracia, empezó a repartir bienes entre los pobres. Su fama de repartidor de obsequios nace porque hay una historia que cuenta que Nicolás regaló en secreto unas bolsitas llenas de moneda de oro a tres mujeres, cuyos padres no tenían dinero ni recursos cuando cumplieron la edad de casarse. Se cuenta que el sacerdote entraba por las ventanas de las casas y ponía las bolsitas de oro dentro de los calcetines de las niñas que colgaban sobre las chimeneas para secarlos. Y de ahí nace la tradición de poner los regalos dentro de las bolsitas colgadas de la chimenea. Eso sí, en 1930 Coca-Cola adquirió los derechos de este objeto viviente y en sus anuncios publicitarios lo comenzó a utilizar. Y esta es la historia de Santa Claus. Espero que les haya gustado amigos, que se sigan preparando para las fiestas navideñas. Síganos en nuestras redes sociales, mándenos sus comentarios y sugerencias y nos vemos nuevamente pronto. El doctor cirujano, ortopedista Moisés Noriega, nos hablará sobre la hernia de disco. Hola amigos de Tribuna Pública. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un padecimiento muy frecuente que es la hernia de disco a nivel de la columna lumbar que nos causa dolor, que comúnmente lo conocemos como cetalgia. Es frecuente a veces confundir la sintomatología y a veces si no acudimos al médico esto nos puede causar problemas y sobre todo causar limitación para la función. Hay que entender que la columna lumbar es la estructura ósea que se encarga de soportar las cargas axiales en el cuerpo. Cuando tenemos un daño a nivel de un disco intervertebral puede causar compresión de alguna de las raíces nerviosas y eso nos va a causar adormecimiento y dolor en una de las extremidades pélvicas limitando la función y la marcha. Por eso es importante acudir con el médico para poder detectarla a través de estudios específicos como una resonancia magnética, pedir unas radiografías de columna, estudios como electromiografía que nos van a hablar de si existe o no compresión radicular y poder descartar otros padecimientos. Tenemos opciones terapéuticas que puedan desde tratamientos médicos hasta manejos quirúrgicos. Dentro de los manejos médicos que tenemos tenemos algunas opciones dentro de la farmacología medicamentos nuevos como los nucleócidos que son medicamentos que se encargan de desinflamar las raíces nerviosas y tratamientos quirúrgicos que actualmente son ambulatorios son procedimientos quirúrgicos vía endoscópica en el que se libera esa hernia discal librando así la raíz nerviosa y quitando de manera casi inmediata el dolor a nivel de las extremidades pélvicas y favoreciendo la marcha del paciente y la recuperación casi es ambulatoria y esto nos ayuda disminuyendo los costos en los procedimientos quirúrgicos porque la recuperación es casi inmediata. Entonces por eso los invito a que acudan con el médico para hacer los estudios pertinentes y poder detectar este padecimiento y poder manejar las diferentes opciones que actualmente tenemos. Muchas gracias. Hasta luego. Soy el Dr. Noriega Cantú para servirles. Está usted escuchando Tribuna Pública con el maestro Alexis Pola Barradasi. Continuamos. ¿Te gustaría generar transformaciones en ti que te permitan cambiar el entorno en el que te desenvuelves? ¡Haz lo posible! Estudia la maestría en desarrollo humano en la Salle Cuernavaca. Pregunta por los descuentos en inscripción y aplica para obtener una beca. Informes al 311-5525 extensión 405. En la Salle Cuernavaca grandes cosas son posibles. Mejorar el mundo es un rompecabezas con múltiples piezas. En Rotary luchamos para mitigar el hambre, promover la alfabetización y la paz mundial. Pero aún queda mucho por hacer y faltan varias piezas. Una de esas piezas eres tú. Ayuda a mejorar el mundo. Afíliate a Rotary. Rotary. La humanidad en marcha. ¿Te gustaría generar transformaciones en ti que te permitan cambiar el entorno en el que te desenvuelves? ¡Haz lo posible! Estudia la maestría en desarrollo humano en la Salle Cuernavaca. Pregunta por los descuentos en inscripción y aplica para obtener una beca. Informes al 311-5525 extensión 405. En la Salle Cuernavaca grandes cosas son posibles. Ya continuamos con más de Tribuna Pública en Capital FM. Amigo, pues la noticia, no cabe duda, de este fin de año es el respaldo del Senado en los ajustes en el T-Mex. O sea, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Hablaremos un poco sobre este tema. En Fast Track, el Senado aprobó por 107 votos a favor y uno en contra del independiente Emilio Álvarez y Casa el protocolo de enmiendas que acompañará el T-Mex. Los legisladores avalaron ayer un texto que apenas habían recibido el miércoles. Además, por segunda vez consecutiva, el Senado mexicano fue el primer parlamento involucrado que aprobó el nuevo ordenamiento tras la firma el martes en Palacio Nacional que encabezó el presidente López Obrador. Previamente, durante su discusión en comisiones, el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade, explicó que es muy probable que el Congreso estadounidense avale los ajustes antes del 20 de diciembre y que el canadiense lo apruebe en enero. El protocolo de enmiendas faculta a Estados Unidos a efectuar labores de vigilancia en México sobre el cumplimiento de la ley laboral mexicana y pide un panel de expertos cuando se viole la democracia sindical. En el nuevo acuerdo, no se incluyeron los inspectores laborales como reclamaba el gobierno de Donald Trump, pero se estableció una nueva figura de agregados laborales que serán enviados a México y que suministrarán información desde el lugar de los hechos sobre las prácticas laborales. El subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade, afirmó en reunión con senadores que podría haber riesgos con la contratación de un agregado laboral en la Embajada de Estados Unidos en México. Figura que no fue incluida en el T-MEC. Cuestionado sobre la figura que no está incluida en el protocolo modificatorio, pero sí en las medidas que los legisladores demócratas avalaron para destrabar la ratificación del acuerdo comercial, aseguró que no tiene una base en el tratado. Seade dijo que la Embajada de Estados Unidos en México está buscando contratar a alguien como agregado laboral y consideró que este puesto podría servir para monitorear la implementación de la reforma laboral en nuestro país. El senador priista y secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, Carlos Aceves, del Olmo, externó ayer su rechazo a la figura de los agregados laborales estadounidenses que monitorearán en el país la reforma laboral. Si ellos lo propusieron, ojalá les vaya bien y ojalá no sean problema para México, porque los trabajadores no nos vamos a dejar, advirtió en entrevista antes de que el Pleno analizara el protocolo de enmiendas del T-MEC. Explicó que la CTM no está de acuerdo con la figura debido a que fue incorporada de último momento. Pues amigos, como ven, este parece ser un regalo aunque un poco peligroso de fin de año para nuestro país, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. A ver cómo nos va, amigos. Tendremos la presencia de la Universidad Lasalle Cuernavaca en la voz de la maestra Marielena Leñán Vadim, coordinadora del Área de Humanidades. La Universidad Lasalle Cuernavaca en base a su filosofía institucional da prioridad a la formación integral de nuestros estudiantes atendiendo de la forma más completa posible su preparación profesional y esforzándose por todos los medios en inspirar en ellos un profundo espíritu de servicio, sentido social y atención a los más necesitados. A lo largo de los años la universidad ha desarrollado una serie de programas de apoyo a la comunidad los principales son apoyo a la Asociación Civil Caminando Unidos quien desde hace 20 años atiende a niños jóvenes y a sus familias. El proyecto integral La ERA Recuperación de Poblados Rurales Ante el sismo del 19 de septiembre de 2017 la Universidad Lasalle Cuernavaca decidió transitar a una etapa de ayuda humanitaria con un plan de trabajo a largo plazo para acompañar el restablecimiento y desarrollo coparticipativo de la comunidad de la ERA donde participan estudiantes de todas las licenciaturas en beneficio de la comunidad. Otro proyecto se realiza en Tlalco Sotitlán Guerrero donde más de 300 alumnos lazayistas han apoyado a la comunidad mediante estancias de apoyo académico a alumnos de preparatoria de esta comunidad indígena resultando beneficiados más de 1.800 estudiantes Otros proyectos importantes del área de humanidades son la Escuela Comunitaria Aprendiendo Juntos en la cual estudiantes universitarios se convierten en asesores de educación abierta y maestros de cursos sabatinos con una participación de más de 1.200 de nuestros alumnos y más de 8.000 personas beneficiadas en 15 municipios del Estado Más de 80 personas han obtenido su certificado de primaria secundaria o preparatoria en sistema abierto Estos son proyectos que dan fuerza a la universidad en el Estado y que refuerzan en nuestros alumnos los valores lazayistas Esperamos contar con tu valiosa participación en todos estos proyectos en la Coordinación de Humanidades y Acción Social para que juntos podamos hacer de este Estado Morelos y de nuestro país un mejor lugar para vivir Te esperamos Amigos Terminó por hoy esta revista llena de talento artístico y prestigiados representantes del sector salud y educativo Les recuerdo nuestro correo FTA consultora hotmail.com para que se ponga en contacto con nosotros y nos oriente sobre los temas que quiere usted escuchar Hasta la próxima Tribuna Pública es una dirección y producción de Bichapola una coordinación general de Beatriz Peláez soporte técnico Augusto Villegas Esto fue Tribuna Pública el programa de cultura y entretenimiento con actitud veraz donde encuentra la opinión de artistas médicos e invitados especiales conozca el acontecer actual del estado en Tribuna Pública una producción de Alexis Pola Barradasi para Capital FM 105.3